... ...vamos a hablarles de Semana Santa... ...se lo comentábamos el otro día, la Semana Santa se ha puesto de moda... ...podrían imaginarse alguna vez que las marchas profesionales de cornetas y tambores... ...se convirtieran en canciones pod... ...pues eso ha hecho el cantante señor Gañán... ...con la banda de la hermandad de Triana... ...y suena así de bien. ¿Qué le parece a esa canción? Para Confrade, ¿no? ¿Le suena? ¿Le suena la música? Es una marcha de las tres caídas. Es una marcha de la de un pueblo. Póngase a los cascos, por favor. Es usted Confrade, ¿no? Sí. Ahora se está escuchando la corneta. Me gusta. Buen día, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Le suena de algo? Sí, me suena. Pero no lo identifica. Sí. Yo creo que es de la banda de las tres caídas, creo que es. ¿Te lo podría quitar? Quíteselo, quíteselo. No le ha gustado. Sí, bueno, es bonito, pero no sé, no le veo ninguna relación con la hermandad, ¿no? Ni con la Semana Santa, simplemente que han utilizado de fondo la marcha, ¿no? ¿De quién es? La canción es la pasión, ¿no? Todo el doctor Gañán, creo, ¿no? Si no me equivoco yo, ¿no? ¿Le gusta? Pues mira, sinceramente, la marcha sí. Pero extrapolarlo tanto, la verdad es que no. Creo que se va un poco esto de las manos, creo. Señor Gañán, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Fernando de Andalucía Directo. ¿Qué tal, cómo estamos, hijo? Hay gente que sí, que le gusta, pero hay otros que no lo ven del todo. Yo contaba con eso, ¿no? Por eso todo mismo ha sido poco, porque yo contaba con eso, Sevilla es una ciudad muy especial, por eso somos como somos, y Andalucía en general, y bueno, realmente a los que les gustan, les agradezco mucho que hayan entendido mi propuesta, y a los que no les gustan, les invito precisamente a eso, a que sonrían y que se dejen llevar por la pasión, porque si ellos tienen pasión por lo que ellos se aferran tanto a sus sentimientos, van a entender también esto, simplemente que abran un poco a sus sentimientos, porque esto se hace con mucha pasión y con mucha sensibilidad. ¿Tu intención es hacerlo también con marchas de Málaga, de otras localidades de Andalucía, que son lo que quieran? Sí, sí, yo quiero exportar el tesoro tan bonito que tenemos en Andalucía, de esa pasión que tenemos, que es la que nos enamora a toda la gente que nos conoce, por nuestra forma de ser y nuestra forma de entender la pasión, pues siempre gusta. Entonces, en ese sentido, es una pena que se quede esta música en los localismos, y hay que decirle a la gente de fuera que mire que tenemos un tesoro que nos gusta compartir, porque en la vida compartir es algo precioso. Esto al fin y al cabo es música, yo en el tema religioso no me meto, soy religioso, soy cofrade, salgo empuado, pero claro, yo lo que quiero es sentarme en la música. Bueno, hemos escuchado la grabación de ese tema, pero ahora queremos verlo en directo. Gracias, Pablo Baño. Pues ahí lo tenéis, en directo, Andalucía Directo. Y de una Semana Santa modernizada a la música más tradicional. Gracias, Pablo Baño. ¡Gracias!